Arriba caliente de la conga Arriba caliente de la conga Arriba caliente de la conga Aparece por Dios Van bailando, banquita Ramón de cuerpo y pilaras Y al pasar por la barriada Te queda solo el sol Van bailando, banquita Ramón de cuerpo y pilaras Y al pasar por la barriada Te queda solo el sol Música Ay bela comparto Que sabrosa Hasta el mismo gato Arrolla de cara Ahí va la comparsa Que sabrosa va Hasta el mismo gato Arrolla de cara Ahí va la comparsa Que sabrosa va Hasta el mismo gato Arrolla de cara Oye los tambores Que sabrosa repita Hasta el mismo gato Ya quiere arrollar negra Ahí va la comparsa Que sabrosa va Hasta el mismo gato Arrolla de cara Tóbala 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 Y al pasar por la barriada Tóbala Y al pasar por la barriada Hasta el mismo gato Arrolla de cara Tóbala 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 Tóbala, 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 tóbala Ahí te la comparsa, yo te abrazaba Hasta el mismo gato, arrolla de tal Ahí te la comparsa, yo te abrazaba Hasta el mismo gato, arrolla de tal Ahí te la comparsa, yo te abrazaba Hasta el mismo gato, arrolla de tal